Bebé, tú llegaste Cuando no lo esperabas, no lo imaginabas Llegaste y paraste ¿Cómo tú lo haces? Bruja, me embrujaste Me dijiste que un día me enamoraría Y me enamoraste ¿Cómo coño tú lo haces? Cuando un hombre se enamora Solo cuentan los días, segundos, minutos El tiempo y las horas Hasta que estamos a solas Déjame hacer la corona Porque la pelea de mami La lucha de tener una campeona Qué fácil tú me donas Qué fácil se me hace todo, mami Si estás tú Mira que me tiras privado y solicitó Si supieran que no quiero más, ninguno eres tú Déjalo que comenten si al final le subís tú ¿Qué me harías mami si no te tengo? Mira que trato y trato y no lo comprendo Y no sé cómo explicártelo No sé si me entiende o no Pero voy a decírtelo Cuando un hombre se enamora Solo cuentan los días, segundos, minutos, el tiempo y las horas Hasta que estemos a solas Te llanaste la corona Porque la pelea de mami La lucha de tener una campeona Qué fácil tú me donas Bebé, tú llegaste No lo esperabas, no lo imaginabas Llegaste y paraste ¿Cómo tú lo haces? Bruja me brujaste Dijiste que un día me enamoraría y me enamoraste ¿Cómo coño tú lo haces? Mi chiquitica no tenga problema Dile que te doy yo Por estas manas los manas Por eso Se va, se va, se va Porque el canion Cuando mucho se enamora Solo cuentan los días, segundos, minutos, el tiempo y las horas Hasta que estemos a solas Te llanaste la corona Porque en la pelea de mami La lucha de tener una campeona Qué fácil tú me donas Oye Meli, 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 dime cómo vivir sin ti La vida, la vida pa' ti Oye Sabanú, Sabanú M&M&A, tú sabes a los que están Oye Kiko, Kiko, aquí todo está rico, rico Jesús Dito Dios Juan